Por otro lado, muchachos, están abriendo un restaurante aquí en nuestra ciudad, tres muy buenos amigos. Ellos son el señor Enrique Iglesias, que se ha juntado con 12 personajes importantes, también como lo son Pau Gasol y el tenista Rafa Nadal. Lo que este restaurante tendrá, tiene jamón ibérico de Bellota, Gran Reserva, Joselito, también tortilla trufada, también están los callos a la madreleña, los huevos rotos y mucho más. Así que esperamos entonces con mucha ansia la apertura de este restaurante. En el Ritz Carton, exactamente. Perdón, el de Miami, el de Key Biscayne. Es el ahora entendido desde el ayer, es como ellos denominan este restaurante. O sea, dos atletas y un cantante. Así mismo. Entonces uno se sienta allá y se siente... No, pero vale la pena ir una vececita. Uno ahorra el año entero, va y come allá, vuelve y ahorra el año entero. Está caro. Si te quiere comer buen jamón, tiene que pagarlo. No es así, no.